Damos cursos materiales, hay una insistencia continua sobre la importancia de saber que en todas las instituciones eclesiásticas, en ambientes seguros, donde los menores, los adultos puedan sentirse protegidos de todo tipo de abuso. En este sentido, pues creo que sea muy importante reconocer que es un compromiso de todos, los representantes de caritas, los obispos, todos los agentes de pastoral, todos unidos tenemos que trabajar para que la caridad se extienda a todos los que quieren entrar o formar parte de lo que queremos hacer como iglesia. Los miembros de la iglesia, a las personas a quienes servimos, en todo ambiente es importante saber crear estos ambientes eclesiásticos seguros. Y comparto con todos ustedes el deciderio de que este curso, estos días de reflexión, de diálogo, también de aprendizaje, pueden servir en todos los cáritas, todas las instituciones representadas en este curso, para que seamos todos de verdad promotores de la protección de todas las personas. Cito de nuevo a nuestro querido Papa Francisco, que dice, caritas es la mano amorosa de la iglesia, en todo el mundo, para los pobres y los más vulnerables, en quienes Cristo está presente. Y también entonces, en ese sentido de este curso, tenemos que seguir buscando siempre cómo proteger a los más vulnerables y cómo crear ambientes seguros para que nunca más en la iglesia, en ninguna parte, sucedan los abusos que han costado tanto a la vida en la iglesia. Felicito a todos ustedes por su presencia, agradezco una vez más la orientación de este curso y la invitación a poder saludarles y les deseo una semana de mucho beneficio para ustedes y para las iglesias y instituciones donde ustedes siguen. Muchas gracias y buen trabajo.